Sábado de la 32 Sábado, semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8 En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos Cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse Les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios Ni le importaba a los hombres En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó, pero después se dijo Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres Como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia No vaya a acabar pegándome en la cara El Señor añadió Fíjese en lo que dice el juez injusto Pues Dios no hará justicia a sus elegidos Que le gritan día y noche O les hará largas Les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará esta fe en la tierra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús es el evangelista de la oración Es el que más veces describe a Jesús orando Y más nos transmite su enseñanza Sobre cómo debemos orar Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente El juez no tiene más remedio que concederle la justicia Que la buena mujer reivindica No se trata de comparar a Dios con aquel juez Que Jesús describe como corrupto e impío Sino nuestra conducta con la de la viuda Seguros de que si perseveramos Y lo hacemos con fe Conseguiremos lo que pedimos Jesús dijo esta parábola Para enseñar a sus discípulos La necesidad de orar siempre sin desfallecer Dios siempre escucha nuestra oración Él quiere nuestro bien y nuestra salvación Más que nosotros mismos Nuestra oración es una respuesta No es la primera palabra Nuestra oración se encuentra Con la voluntad de Dios Que desea lo mejor para nosotros El catecismo lo expresa Con el ejemplo del encuentro de Jesús Con la mujer samaritana Junto a la boca del pozo Nosotros vamos a buscar nuestra agua Pero resulta que ya estaba ahí Jesús Cristo va al encuentro de todo su hermano Es el primero en buscarnos Y el que nos pide de beber Jesús tiene sed Su petición llega desde las profundidades de Dios Que lo desea La oración Sepámoslo o no Es el encuentro De la sed de Dios Y de la sed del hombre Dios tiene sed De que el hombre tenga sed de él A veces esta oración La tenemos que expresar a gritos Día y noche Como dice Jesús Porque hay momentos en nuestra vida De turbulencia Y de dolor intenso Nos debe salir Desde una actitud de humildad No de autosuficiencia Sino desde una actitud De apertura Confiada a Dios O sea Desde la fe Como la del centurión Que pedía por su criado Como la de la pobre viuda Que insistía Para conseguir justicia La pregunta final de Jesús Es provocativa Dice Cuando venga el Hijo de Dios Encontrará esta fe en la tierra Estas últimas palabras de Jesús Nos pone a pensar Que en la infinita bondad de Dios Y en la ingrata respuesta Que le ha dado No solo la humanidad Sino incluso nosotros los cristianos Hoy nos encontramos Con un mundo sin fe Un mundo que ha sacado a Dios De todos sus ambientes Con el pretexto de la libertad Y de la pluralidad Lo hemos sacado de las escuelas De los deportes De los gobiernos Hasta de nuestras propias casas En donde muchas veces Jesús y su Evangelio Encuentran poco espacio En la convivencia familiar Dios siempre nos escucha Y no solo esto Sino que nos da mucho más De lo que merecemos y necesitamos Sus oídos están siempre atentos A nuestra voz Sus ojos están a nuestra caminar Sin embargo es triste Que cada día Sea menos la atención Que nosotros le brindamos Muchos son los que Diciéndose cristianos Tienen a Dios recluidos Cuanto más Solo van a misa Los domingos La palabra de Dios Ha dejado de ser La norma de conducta Para el común de los hombres Y todo esto Ha vaciado nuestros corazones Y los ha llenado De materialismo De donismo Y de soberbia No tengamos miedo De manifestarnos Como seguidores Del maestro Rechazando la moda Y el camino De este mundo Y sobre todo Orando por Todos aquellos Que se han dejado Engatusar Por el príncipe De este mundo Y han sacado a Dios De sus ambientes Hagamos lo que está De nuestra parte Para que cuando Jesús venga Nos encuentre en oración Y con fe Que el Señor Nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones